¿Estamos grabando? ¡Ay! No me finga tanto Sí, pues, ¿por qué no? Sí, tengo que ver el primero Ya, hay que probar, es verdad Sí, bueno, está Es verdad No, por eso, ¿para qué? Me gusta ¿Qué le digo? ¿Sí o no? A ver, ¿qué te dije? ¿Qué, cómo me voy a portar este año? ¿Pero qué significa? ¿Qué significa portarte bien? ¿Como celibato, así? No, 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 ya pasó, po ¿Ah, tuviste un periodo de celibato? Sí, un tiempo, como seis meses, tranquilo ¿El año, el 2023? ¿Qué cosa? ¿No puedo decir cómo te vas a portar? No, yo dije que este año ¿Cómo? Me voy a dedicar a pasarlo bien Ah, ya, el año pasado te dedicaste a pasarlo mal Puta, ¿cómo será pasarlo bien? ¿Ah? ¿Recuerda que estamos con una periodista? Sí, oye, si el año pasado se dedicó a pasarlo mal, concha lo que viene, miedito Sí, me voy a decir como la Pamela Leyva cuando le dijo a su mamá alertas La Pamela Leyva le dijo a su mamá después de separarse Oye, no te hagáis la que estáis tomando agüita ¡Té verde! No, no, no ¡Té verde! ¡Té verde, súper suavecito y todo! Me está haciendo... A mí hay que ver que todo es champaña pero yo te quiero contar lo que hay acá dentro Ponle tu vaso, un tiro Bueno, pero si puede... Ay, ¿sabes qué? Me gusta la champañita con hielo Con hielito Y lo rellenamos Sí Esto que se grabe, sí, ¿ah? No, obvio ¿Para qué? Viste que está nuevo Porque esta noche se reclama por todo porque si no me va a dar un ordinario usado ¿Vamos a la Breach? ¿Ah? ¡Vamos a la Breach! Es una fiesta que se hace una vez al mes ¿Una vez al mes? Sí ¿En todos los países o no? Sí, en todos ¿Breach? Sí Ah, y cachá, otra fiesta La picnic La no sé cuál ¡Ah! ¡Toma! ¿A ella fiesta electrónica? No he ido ni una... Ah, no Es que me gusta la música electrónica porque... Pero me pasa que ir a una fiesta que empieza a las 2 de la mañana me da lata Pero no empiezan nunca esas horas Ah, no, la picnic es después... ¿A las 4 de la tarde? Sí, no he ido No he ido No he hecho el tiempo ¿Tú no has ido tampoco? No, yo quería ir contigo y con tus amigas No, si mis amigas nos van a la fiesta electrónica tendría que ir yo contigo y tus amigas Pero tus amigas, pero ahí están mis colegas, las otras ¿Dónde están? ¿Cuál es la Carola Urrejola y la Constanza? Sí, sí Y contigo a la... Un día picnic Es que me encontré una amiga que venía un día sábado que había viajado como a los niños con su marido y había que arrepiado toda la tarde en picnic ahí en una de las fiestas electrónicas de ahí del parque intercomunal No sé, ahí lo que es bailar a las 4 de la tarde Nadie te volvió, había ido sola Le había pasado la raja ¿Sola? Sola porque no había nadie que la acompañaran ni a su amiga quería ir Fue sola, lo pasó increíble Nadie la joteó ni la huevió No, si nadie te jotea Entonces... ¿Y por qué nadie te jotea? Que fome, ah No, en la fiesta electrónica nadie jotea Es como el código, que nadie te jotea Es verdad Sí Pero eso es muy poco Sí, voy a ir a buscar y va esperando Igual tengo que hacer cositas en la noche ¿Qué te interesa? ¡Opa! ¡Opa! ¿Con Carlito? Tenemos como una juntita con amigos y todo, así que no me puedo tomar tantora ¿Cualquier día ahí a pesar de que te levanta ahí temprano? No, pero como que una vez a la semana salgo Sí, pues si no, no debía Sí, y hoy día miércoles cortar la semana y todo, pero... ¿Y ahí te quedas con Carlito? No, la semana no duermo con Carlito Ay, pero yo no entiendo eso Pero si me desparte... Él no duerme conmigo A ver, ¿a qué hora se levanta a Carlos? Carlos se levanta como una persona normal Ocho de la mañana Siete y media, ocho Yo me levanto a las cinco y media Entonces me dice yo no me voy a quedar en tu... Porque nosotros no vivimos juntos, po Entonces me dijo no me voy a quedar en tu casa Solo Y después de despertar que esté tu hijo Y yo estar... Y la nana Y me da lata despertarme solo en tu casa Entonces no quiere que... Hay algunas veces y me acuerdo cuando los niños estaban más chicos Yo lo dejaba de... De cuidar de los niños De cuidar de los niños De cuidar de los niños Estaban enfermos Ese mejor Sí, se me pasa El fin de semana están juntos El fin de semana Juntísimos Y... Pero es rico Es un súper buen sistema, te lo juro Llevamos siete años Siete años Siete años Porque dicen que a los siete años La comisión del séptimo año ¿Será verdad eso? Un poco sí, yo creo No en el sentido de la comisión que ya... Eh... A los siete años hay que inventar algo Para estar bien Sí Sí, alguna vez sí ¿Has durado más de siete años alguna vez tú? No te... No... Esta hueva no va a ser tan fácil para ti y para mí la día No creas que no te voy a preguntar cosas Siete años eh Siete años Siete años Siete años con el... Ahora es marzo Cabezona, sí Sí Lo máximo Lo máximo fue a once años Con el... Con el... Con Manolito Sí Ya Once años Después... Cinco Después... Siempre unos cinco, no llevo los siete La gente tiene como unos promedios Pero no, yo dure veinte y ahora llevo siete Voy a subir Veinte Diecinueve Oh, que está rico Energética 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 Que se llama Oye Hoy Oye Hoy Una vida energética que algo pasa Que tú la tomas y te sientes libre Y de aquí se va Pigme Claro No, pero la Breche es como más de cabro chico, más pendejo Ah, no A mí no me gusta mucho Ya, pero tú no hay ido nunca o no viste electrónica? Voy en mi quinta Ah, ya po Sí ¿Y con quién hay ido? Con Danilo Ya Pero me abandona este huevo un poco Ah ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Pero vaya a grabar o vaya a pasarlo bien? No, 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 no A pasarlo bien De público Ya, sin grabar Sin grabar Ya, es que bailar electrónico es muy rico Pero depende de la electrónica Porque como no las cacho todas Ya ¿Cuál fue el que me los gustó? Tuvimos como 5 horas bailando ¿Una que es me afro? Sí Esa me gusta No, la que es como tan, tan como robot No, no No Pero hay una que son Un que me hablo, unos afro, unos sonidos Total Sabes que son buenísimas Nosotros parecimos un gigante Verdad que no entran trances Las viejas y no las viejas electrónicas Pero no, si hay gente Hay gente de nuestra edad Sí Perdón No te hagáis Podemos hacer que este programa no sea yo como la vieja y tú la joven ¿Pero y por qué tú te sentís bien? No, porque te reíste, po No, porque tú hablas ahí así Yo no me siento Si las cabras tienen 18 a 25 años las que van Y yo tengo 43 Ya ¿Qué me importa? A mí me da nada, no me importa nada No, no estoy ni ahí, me da lo mismo ¿Dónde está la pregunta? Nunca he tenido complejo eso Aparte de la tele, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a pasar con tus cosas por podcast o YouTube con tu amiga? Bueno, después te voy a contar de mi emprendimiento ¿Cuál? No me retí, porque sé que puede ser Yo tengo un emprendimiento que está empezando sobre menopausia Buena, me gusta Súper, súper bueno, así que te lo puedo contar Así que te lo cuento al tiro Ya cuéntamelo al tiro Ya ¿Tenís la menopausia ya? Todavía no Sí, tengo 55 Pero hay que dar, ahora se adelantó Te puedo dar toda la disposición Porque soy la comadre que más sabe de menopausia en este momento en Chile Ah, no mentira, todas las doctoras saben mucho más que yo ¿Pero por qué estudiaste eso? ¿Para qué? No, lo que pasa es que el tema de la menopausia es como un tema que era como matado Así como que uno lo escondía como que ya ni La vieja poco sexy, vieja menopáusica Está ahí seca, como que no tienen relaciones sexuales Y entonces por esa razón nadie hablaba del tema pero hoy día en el mundo Finalmente las mujeres el tiempo más largo de nuestra vida Dada como nuestra esperanza de vida es el tiempo de menopausia Porque la menopausia empieza como a los 45 Ya, se supone que De los 45 en general, lo que pasa es que los síntomas más fuertes Por lo menos en lo que yo he recogido de experiencias Los síntomas más fuertes son como en la premenopausia Cuando te empiezas a... ¿Bochornos? El bochorno, que a mí no me pasó mucho eso A ti te pasó, a mi mamá le pasó ¿Viste? ¿Te está pasando? ¿Te está pasando? Ahora te está pasando al tío Es que mira... Grábala, grábala ¿Qué hay que hacer? Tenemos aquí a una persona con un bochorno en vivo Verito, Verito ¿Qué se hace? Con un bochorno en vivo esto es inédito en la televisión ¿Qué se hace? Está bien ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son sus síntomas en este momento? No, calor insoportable Calor insoportable, dice Verito en vivo y en directo Sí, son bochornos Son bochornos Esos son bochornos Calor y frío ¿Qué más? Necesitamos saber, ¿qué más? Porque la gente tiene que aprender Necesitamos un micrófono para nuestra entrevista Pregúntale cómo la entrevistaría a cualquier persona que tiene menos pausa Verito, Verito ¿Qué es lo que está sintiendo en este momento en un bochorno? Noticias de último minuto Calor, calor, desesperante Ya Transpiración Yo nunca he transpirado Nunca he transpirado y ahora con el bochorno sí Ya Sí Y aquí tenemos Eso, mira Eso necesito el abanico todo el día Pero tú, Verito, te voy a decir que anda ahí Yo creo que súper bien El fondo físicamente está ahí como saludable Y eso ayuda mucho para enfrentar los bochornos ¿Viste? Bueno, alimentación, ejercicio físico ¿Es verdad que baja el líbido? ¿Baja la líbido? Sí, baja la líbido No necesariamente a los 50 y todo Pero va bajando un poco la líbido Pero hay maneras finalmente de mantenerla Una de las razones por las cuales baja la líbido es porque hay mayor sequedad vaginal Pero hay un montón de lubricantes Hay lubricantes que los vendemos en SoWise ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Lubricantes, hidratantes, vaginal Pero también magnesio, biciclinato, que es el magnesio para dormir ¿Te pasa que dormimos mal? Muy mal No, muy Pero como mal Despierto varias veces en la noche Eso es uno de los principales síntomas de la menopausia Si tú cuando me hablabas a las 5 de la mañana Que tú te estás acostando Y yo Debería haber Ya estaba y despierta Claro No me voy a quedar dormida No, despierto No, si el insomnio, el mal dormir Es buen tema Es buen tema Deberíamos tenerlo para el matinal Es súper buen tema Yo estoy haciendo en el matinal Cabezona, deberíamos tenerlo para el matinal Sí, por lo que pasa es que El bien del parto ¿En serio? Sí ¿Me estáis hueveando? No es No sabía Pero si eras la animadora Pues cabezona Porque no nos interesa nada ¿Qué estamos haciendo? ¿Como la bachelet? ¿Te estáis enterando por la prensa? Tal cual Pero una buena noticia Por suerte, gracias Sí No, no, en serio ¿Iban a estar todos los días? No, 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 no No me voy a dar Es que me gusta el matinal de ustedes Pero siento que Deberíamos tener un ratito más de soltar Más lubricado Sí, más lubricado Lubriquemos un poco el matinal Sí, eso es la nueva Lubriquemos el matinal Los viernes Sí, los viernes Vaya, están los viernes Qué rico, panes Yo creo que van a estar como dos veces a la semana Pero a mí esos temas me encantarían Por ejemplo, vamos a hablar Le voy a decir La otra semana podríamos hablar un día, un miércoles Y hablar de la menopausa Y llamábamos, por ejemplo, actrices Total Que quieren hablar del tema Que no les dé vergüenza Voy a poner el aviso de mi emprendimiento ¿Cómo se llama? Sí, obvio SoWise S-O-W-I-S-E Y-O-N-C-L En Instagram Y sowise.cl La página para comprar Pero mira, yo te voy a decir una cosa Que se me va a poner seria Porque esto no es una plataforma Solo de venta de Porque tenemos súper pocos productos Pero lo que nosotros tenemos es Mucha información Que hay poca Todo lo que estoy contando Está como Un doctor te dice una cosa O sea, un amigo te dice otra La amiga te cuenta otra cosa Te cuenta otra Entonces, nosotros hemos hecho como un Hemos investigado N Para tratar de Poner la información en corto y en fácil Para que tú como mujer la leas Y digas ya Quiero o no quiero una terapia de reemplazo hormonal Necesito o no necesito Necesito quizá un lubricante vaginal En el matinal Porque estamos todavía en la etapa de desarrollo de productos Porque vamos a tener nuestros productos propios Entonces estamos toda la parte ¿Tienes socia? Somos cuatro socias Chiquillas muy del mundo de la empresa ¿Y todas con menopausia? No, mis dos socias como una Que era la que inventó esto Tuvo menopausia precoz producto de un cáncer A los 40 y tanto Cuando tuve muchas veces cáncer de mama y todo Claro, a los 40 y tanto Entonces a propósito de eso Ella empezó Y fue muy loco porque Ellas estaban haciendo su Su emprendimiento por un lado Y yo estaba obsesionada Con que quería hacer algo del tema Y la vida nos juntó Entonces empezamos con esto Mira, yo que quiero hacer mi programa de sexo Claro Y entonces Eso todo suma Y les quería contar que en sowice.cl Para que entren S-O-W-I-S-E Nosotros estamos haciendo como la primera encuesta Porque una de nuestras socias es experta en estadística ¿Y por qué no la hacemos? ¿La encuesta era así? ¿Cambiar de la gente a la calle? No, es una encuesta como ¿Online? No, es una encuesta online Pero encuesta como INE Como de estadística formal Ah, pagaron para eso Es que claro Nosotros estamos haciendo la primera encuesta El primer observatorio de la menopausia Entonces vamos a entregar los resultados luego Me gusta Porque ya tenemos una Un grupo muestral bien significativo Así que Ay, pero es bueno Deberían hacer charlas Comenzar Vamos a empezar a hacer charlas Todo eso Pero estamos Después terminamos Todas trabajamos en otras cosas Entonces también es Bueno, pero después van a dejar de trabajar Y se van a dedicar a esto Claro Exacto Esa es la trayectoria Tan profesional Está con scotch Está con scotch esta wea Ya me molesta Tengo un tema con el scotch Es que es muy ordinario Existe el stick fix Existe el stick fix Está bien O sea, el cuaderno está hermoso Quiero felicitarlo Está precioso Lindo Pero Esto 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 me mata Me genera como un toque Hasta la wea Pero no No es filo No me importa ya Y este es para la monza ¿No cierto? Sí Pregúntame la pregunta de otra persona Se lo más ha entretenido ¿Te imaginas? ¿La de Nelson Mauri? Pregúntame ¿La de Nelson Mauri? A la otra Al otro lado Eso La de Nelson Mauri Esa pregunta Ahí es El otro lado Sí, sí, sí La otra No, pues esta Esa Ya A ver ¿Cuándo empecé el like? ¿Cuándo sentí atracción? ¿Es rentable tu trabajo? Es rentable mi trabajo ¿Cuánto es lo máximo que has ganado en un mes? Nunca lo diría O sea, pero hubo un tiempo que los pitutos estaban súper buenos Ya Pero ahora no están tan buenos En mi caso ¿Tendrías un Olifan o Arsme? No No ¿Y si te pagaran, no sé, con tus 300 millones de pesos al mes? No ¿No te importa? No, hay cosas que no me gusta tanto la plata Ah, ya ¿Tanto? No, porque a todos nos gusta y todo Pero no me gusta tanto, ¿cachai? No me gustaría tener una casa distinta a la que tengo Ni un auto distinto al que tengo ¿En serio? No, nada No me gusta, es que encuentro que tengo la casa más rica del planeta Mi casa que tengo hace 20 años no me diría ¿Y tenés casa en la playa? De mi papá Es decir que Ya, pero ¿y la tuya? No, porque es de ellos y voy siempre Ah, ¿tú soy de Pechala y tu papá? Ah, después, pucha, mi papito ya no está Ah, tu mamá Mi mamita está vieja Entonces entre todos los hermanos ahí Esa casa es como de la familia Sí, como de la familia de los amigos, de la familia y todo Entonces, eso es lo que te digo, tengo el auto que quiero tener Lo termino de pagar en el próximo diciembre Tengo la casa que quiero tener que vivo hace 20 años que es exquisita Como una providencia Y mis papás tienen una casa en la playa ¿Qué más quiere uno? No, está bien Y te insano, ¿qué más quiere uno? Es verdad ¿Sueño sexual por cumplir? Sueño sexual por cumplir yo creo nunca, como... Ay, como no... Eso que estábamos hablando No quiero que se me vaya a terminar el deseo Yo encuentro que me pongo un poco más floja para el sexo en esta época de mi vida Como que hay un minuto en que entre la pareja estable, la da y le estrés y la pega Uno baja Uno como que baja Y encuentro que es súper importante cuando no te dan ganas porque estás cansado No, tenés que hacértelas ganas Hacértelas ganas porque la weá es un músculo Sí Es tu músculo, ¿cómo va tu músculo? Entonces hay que entrenarlo Sí, es verdad Mientras más uno lo practica, más ganas le da ¿Te ha pasado eso? Que en un momento estás muy activa sexualmente Y uno le cuenta a la amiga Bueno, nada, hice el amor toda la semana No me ha pasado esta cuestión no sé hace cuánto tiempo Y después seguís todo el mes así Exacto, si el vuelito es verdad que el vuelito es así Si tú empezás a tener sexo más, te dan más ganas Y si de repente te empezás a estar así, dices Ay, no lo necesito Y hay que luchar contra eso Porque el sexo es vida ¿Es vida en nuestra historia? Sí, es una forma de sentirse vivo Ay, me gusta Pero dicen que es verdad que entre los 40 años y los 50 años Donde mejor uno tiene sexo, mujeres Yo siempre sentí que tenía más o menos buen sexo No tenía mucho Yo era colegio católico y toda la onda Y nunca tuve mucho trauma Nunca tuve mucha culpa por el sexo Pero no es verdad que cuando las mujeres a los 40 años Ya que están más resueltas Están como en otra parada de su vía Y todo es más fácil Dentro de económicamente estáis bien Pero en mi caso no, yo lo pasé bien como Ah, tú siempre has sido caliente Sí Y no soy la más caliente Siempre he tenido como interés Y lo pasé bien desde chica Nunca tuve como tranca Lo pasé bien, me gustó Fui feliz ¿De cuál es que estuviste? En las terrestianas ¿Y querés ser mocha? No Pero no ¿Querés ser virgen? ¿Querés ser virgen? ¿Querés ser virgen? Para eso hay que operarse ¿Verdad? Dicen que me puedo operar ¿Te puedo operar? Una reconstrucción se llama Perdón, reconstrucción de Imen ¿Se puede? Se dice que como cultura y todo Que las mujeres tienen que casar virgen Y si no, no te puedes casar Hacen como esas operaciones Igual no sé si es un mito ¿Pero cómo después alguien que me va a penetrar Va a saber que estoy virgen? Bueno, porque la operación te dura una vez nomás Ah, tengo que... Rompen el Imen y chao No se puede hacer cada vez Es un poco caro Ya la voy a estar... Ya es pelada, ya la voy a... No estoy viendo ni espacio Ya la voy a estupia Y ahora si vamos partí con la entrevista Ah La de Nelson Mauri estaba mucho más entretenida ¿Nombre completo? María Monserrat Álvarez Figueroa Voy a empezar a tomar ginger ¿María? María Monserrat Me gusta María Monserrat ¿Y por qué te dicen Monse? ¿Monse? Porque a las Monserrat no dicen Me muero que me digan Monserrat Porque es como que... Cuando era chica mi papá me retaba Y me decían Monserrat Ah, es como fuerte Pero siempre me dijeron Monse Monserrat Claro Con el nombre Monse igual me gusta Es distinto Es que ahora no hay... Ahora hay más pues Pero cuando yo... Que de mi edad casi no hay nadie Que se llame Monse ¿Te gusta tu nombre? Me encanta, sí ¿Quién te lo puso? Mi papá y mi mamá parece que juntos Yo nací en Estados Unidos Ah, mira tú ¿Se nota? ¿Y hablas inglés? No 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 ¿Por qué? Porque me viene chiquitita al año Puta la hueá, qué lata Chiquilata Pero soy gringa, tengo pasaporte y todo Ah, tú pudiste ir a cualquier mundo No tenés problemas Exacto No soy... ¿Tienes algún apodo? Ah, Monsi ¿Quién te dice Monsi? Mi familia ¿Monsi? Monsi ¿No es? Y se le da... Es de rabia que me digan Monsi No mi casa Entonces me dicen Monsi Esto es... Mira, es que esta pregunta me gusta mucho Ya ¿Alguna vez has tenido algún amigo Que le han puesto un apodo O alguna amiga Un apodo Un nombre Así que tú decís No, no se puede llamar así No lo pueden moviar así ¿Qué? No entendiste Si yo le he puesto... No, tú no Tú has escuchado Ya El grupo en el colegio En la universidad O donde sea Con amigos Un apodo así que te decís Ay puta, deja guardarme Espérame La... El Rafa tenía uno muy bueno ¿La qué? ¿El quién? El Rafa tenía uno con su grupo Sí Las bocas de zorro Zora de boca La Mechora La Mechora Maltazar... Maltazar... Es como el apodo más raro que has escuchado Y Melchorito El Melchorito El Melchorito El Melchorito El Melchorito El Melchorito El Melchorito Benito Carlos Verdad ¿Qué signo eres? Escorpión Caliente ¿Son calientes los escorpiones? Sí Los escorpiones son calientes De hecho uno de los... ¿Cómo sí? Ni lo saben ¿Qué signo eres? Piscis ¿Tú eres piscis? ¿Cómo son los piscis? Tiernos Simpáticos e inteligentes Simpáticos e inteligentes Sensibles Humanos No sé Y humildes Yo siento que los signos tienen una base En general la mayoría Pero son todos distintos Yo conozco unos piscis Y unas piscis que no soporto Que tienen nada que ver conmigo Pero nada Ni en el genio Ni en la forma de ser Nada ¿Pero te llevas bien con tus signos? Sí Muy bien Y también me llevo súper bien con las escorpiones Los escorpiones No los cacho mucho Yo sí he estado con varias escorpiones Sí porque yo cacho más No con uno No con varios Con uno Escorpión Con uno Muy bien Ya ¿A qué hora naciste? A las 8 de la mañana ¿Cómo sabes? Porque mi... Porque cuando me echó la carta estral ¿Te la hiciste? Ay, yo quiero hacer Sí, obvio Es que me la hice esa caleta de tiempo ¿De qué te dijeron? Me dijeron cosas Que en ese minuto No me hace ni un sentido Pero que ahora con el paso del tiempo Digo... ¿Cómo qué? Cosas como que tienen que ver hoy Cosas con tu... Con tu... Claro, con... No, pero... Que la carta estral te ven como muchas cuestiones con tus padres Y cosas como bien profundas Ah, pero eso no me interesa Ya No, me gusta que me diga el futuro El patrón no quiero ni una Bueno, me interesa Es que la carta estral no te dice el futuro Ay, entonces no me sirve Te dice un poco De dónde vienes Cómo eres Cuáles son como tus rollos Como inconsciente Lo que traes Y lo que eres Y cómo eres ahora Y por qué eres así ¿Y cómo eres tú? Intensa Mira, ahí... Por ejemplo, esta entrevista me aburre en... Ay, porque me aburro en... Yo soy súper egocéntrica Como toda la gente que sale en la televisión Obvio Pero igual me aburro hablar de mí misma Como que ya me conozco demasiado Ya sé lo que voy a decir Pero la gente no tiene idea, por ejemplo Pero uno... Pero no te aburres Pero no te aburres El emprendimiento no entretienes Pero... Pero... Pero como que uno sé que no sé Como que me pasa eso un poco ¿Qué me preguntaste? Eh... Algo de... ¿Era buena la pregunta? ¿Qué te pregunté? Ah, ¿cómo te sientes tú hoy día con tu jueguito? Ah, no, no era esa la pregunta Ya no importa, ya pasemos ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Ah, eso como héroe Como héroe Como héroe Espera, esperate Primero, veamos ¿Cómo crees que te ve la gente? ¿Tú crees? ¿Qué te han dicho? De acuerdo a las redes sociales ¿Veis redes sociales? Sí, mira, al principio me hablaban Me decían... Es que en el estallido social me decían cosas súper pesadas Ah, bueno, sí Y en el estallido Fue heavy Porque a mí me insultaron en la calle Así como yo solita yendo a comprar a la farmacia Me está igual viendo Te lo juro Nunca me voy a olvidar Un papá con una hija Yo caminando a una cuadra de mi casa Y iba un señor, un cabro joven con una niñita Y pasamos así Y el gallo espera que me... ¿En el auto? No, caminando ¿Cachai que eso era lo fuerte? Ay, persona, mi caro Caminando Y espera que pasemos Bueno, en la vereda Uno al lado del otro Pasamos y me dice Vendía mierda Y iba solita por la vereda ¿Y qué le dijiste tú? Y él estaba con una niñita Nada ¿No te haré vista o no soy descontestable? Me congelo, ¿cachai? No tengo como la cuestión de ¿Qué tenís? No, nada, yo no soy así Me quedo como congelada Y la otra vez que fui al como Al mall Casa Costanera Que fue como dije Es muy bueno Entonces eso fue en el estallido En la calle Y en el mall Casa Costanera De repente iba a hacerme las uñas Y iba también solita En las carreras mecánicas Y me dice una señora Comunista mierda ¿Qué hacía en este mall? Me dijo eso Tire, ¿qué le dijiste? Me fui del mall, po Me sentí súper incómoda en ese lugar Así que me fui No, pero yo tengo que contestarle a la gente No, pero es que no Yo sé Estoy de forma educada, obviamente Porque uno nunca sabe qué puede pasar Siempre educa Porque uno nunca Pero es tan desconcertante Que no, que me paralizo No es como que me salga Si a mí me tiran la mala onda No sé cómo ha hecho era Ay, yo salto al tío No, pero yo salto a una y yo me río Bueno Eso yo creo que es la mejor solución Lo que pasa es que En la época de estallido No había como reírse No, no me da lo mismo Yo en general Primero no tengo por qué aceptar Que la gente se meta conmigo Voy a hacer un curso Semi-coach ¿Qué fue el otro día que me dijo un gallo? ¿Te acordáis? Desubicado el weón Ah, me quemé con la plancha Viste que tengo Con la plancha el pelo Con la plancha el pelo Entonces va Y había salido El fin de semana Los besos con Con otro Con un chiquillo Ese que se estaba planchando la arruga En la mañana ¿Cachai? Y yo voy así Y se había salido como los portales Y todo que le hagas un beso a alguien Y vaya Ah, porque tenía ahí como el chupón Claro Y el gallo No te estoy mirando Que yo En general no tengo con O sea, me río con la gente Y me cago en la risa A veces son media pesadas y todo Pero Este país me dice Shhh Tu, bueno el fin de semana Y yo así ¿Y Dada te lo dijo? ¿En la calle? No, ahí caminando ¿Ya? ¿Cuándo fue lo que te conté? ¿En el centro? En el gimnasio No, en el gimnasio Salían del gimnasio Y yo venía con el moño La cuestión toda sudada y todo Así como rajaba irme a la casa Y me dice Oye, me dice Tu, bueno el fin de semana Pero esa cosa así Como que casi me voy a sacito Y yo Lo miro por si lo conocía Ajá Nunca lo he visto en mi vida Un chico barzúo Y ahí me dio una gana de decirle todo Y yo le digo ¿Qué me dijiste? Y yo andaba a cruzar ese día Y eso me dijo Sí, me dijo Me dice Sí, el fin de semana estuvo Bueno, mira, te chuparon hasta el cuello No hay ningún chupón No hay una cuestión Y yo venía con esta paca Que te dolía, Carlita, además Yo le dije No, huevón No, huevón No me voy a lima Esto me quemo con la huevón Es que por eso es ir la fiera, pú Es que por eso es ir la fiera, pú Esa huevón la va a pongar Y con un pit a la que era No, 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 pónganlo No, huevón Te juro que me mira Me mira y me dice así como Le dije no preguntes huevón Le dije yo no soy tu amiga Y el huevón me mira Y el huevón me mira Y sabés que estaba rojo, morado Y yo te juro que le puedo decir seguramente a la señora, la amiga, la huevón esta huevón, la ordinaria, miércales No, pero el más ordinario No, el más ordinario totalmente él Yo no tengo paciencia ya con la gente No, yo soy más chupada eso Me da como Pero con lo divertida que soy Pero es que por eso una es así, ¿cachai? igual de todo Pero igual cuando estáis como solo en la situación Y lo que pasa es que la cosa política es más delicada, ¿cachai? Entonces también como que yo soy periodista Que un gallo te diga comunista, el otro te diga facha, igual es Pero ahora ya no me importa tanto Y en las redes sociales en general la gente buena onda Es verdad ¿Estás soltera? No No ¿Cuánto tiempo llevas? 8, 7 años 7 años ¿Viven juntos? No No ¿Cómo te iba en el colegio? Excelente pues ¿Qué excelente? ¿Promedio? Sí No, 6, 6 Ah, bien Pero condicional Ah, tú eras de la desordenadita De la desordenada, desordenada, desordenada Me escapaba un poco del colegio, pero no iba bien Me hice la cimarra ¿Y tu mamá? Mi mamá no me voy a nada Oh Mi mamá era mi profesora ¿En serio? Mi mamá ni apuró 7 ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Pero cuña! ¡Pero cuña! ¡Pero cuña! ¡Pero cuña! ¿Que yo era mas vida? Me lo sacaba, me lo merecía ¿Pero tu mamá te hacía clases? De filosofía, yo imagino, como era humanista, me hacía clase de filosofía uno y no, y todo. Ah, entonces estaba arreglada, te pasaba hasta la prueba. Estaba arregladísima, arregladísima, pero ya toda esa gente no está. ¿Alguna vez tu mamá te mostró la prueba para que estudiaras? No, jamás. Pero sí, yo tengo pésimas letras, pésimas. Entonces lo que sí hice, nunca olvidaré esa escena, mi mamá en la... Pobre, tú cachai, las profes como trabajan. Llegaba con el montón, el montón de pruebas en la cama, me acuerdo, mi mamá sentaba en su cama, corrigiendo pruebas, esa de papel roneo. Roneo, que es un cafecito. Claro, esa cafecita con olor, como morá, con olor a stencil. Sí, que sería así la cuestión salida de las pruebas. ¡Esa! Entonces mi mamá corrigiendo pruebas y yo tengo una letra infernal. Entonces, de repente me dice, Monchi, ven a leerme tu prueba. Y yo, feliz, y fui, me acuerdo que se la leí, no hice trampa. Leí la prueba, se me que no podía inventar ahí, y me saqué súper buena nota. Pero se la leí, la única trampa que hicimos en toda la educación media, que yo leí la prueba porque la letra era... Mi mamá es súper correcta, es la corrección hecha, la ética. No, yo creo que mi mamá me pasaría todas las pruebas. ¿Nunca le robó una? ¿No le robaste pruebas? No, no, yo soy súper correcta, po. Ah, tú eres correcta. Nunca he copiado en mi vida una prueba. ¿Ha robado alguna vez? Eso no lo voy a contestar. ¿Robaste? Cuando chicas y... ¿Pero qué robaste? Con una amiga, es que nos gustaba demasiado una tienda. Ay, pero no quiero contar esto. Pero vamos, después te hemos creado la tienda. No, el bolsete no existe. Ah, ya. Pero entonces nos compramos una cosa y nos robamos otra. Nos alcanza el fondo, nos compramos una polera. Ah, pero roba mechona, mechona, mechona. Yo empecé una esquela, un lápiz, una polera. Es que compramos una y nos llevamos la otra. Pero eso no se lo pude contar a mis papás. Ah, se están enterando recién. Sí. No, terrible. ¿Y tus hijos también saben de esto? No, no les he contado esto. Mejor no lo pongamos. Pero te puedo cortar la polera. Este es buena, nunca me había copiado. Nunca, nunca, nunca. ¿Nunca? Nunca. Así que... Pero vamos, te traje un regalo. ¿En serio? Para que no me la rubes. Y más ropa, ni zapatos, ni nada. Así que... Oye, pero qué rico. Mentira. Ay, te eché el ojo a las botas. Sí, porque si no se lo le decimos con Pame, porque encuéntrala en Pame.cl y en todas las tiendas del país. Sí, Dery. Ay, qué rico. Son las que son de invierno, de hora de otoño. Mentira que tiene el chipurrito. La encuentro demasiado increíble. Bacanes, ¿no? Para la playita, a mí lo que me gusta es la playa en invierno. Ah, la verdad que tú tienes casa en la playa de tus papás, que le echas. Mira. ¿La puedo probar? Sí, obvio, porque está en tu... Oye, pero qué cosa más rica. Ay, avísame vos, cabezona. Qué buen regalo. Sí. Está demasiado bueno. ¿Qué te creí? Disculpen. Es tu pata. Perfecta. Ay, pues si se la pedí. Perfecta. Ay, tenés muy buenas piernas, cabezona. Placa nomás. Sí, me encanta el sol. No, no tenías patas flacas. No, pero a esta altura. Pero a mí me gusta el sol. Sí, a mí me gusta. Es que no se ve más bonita. No, pero además que hace bien al ánimo. Sí. Ay, me encanta el sol. Pero igual me gusta el frío y la lluvia. Sí, como en el izoteñaco. Sí, me gusta. No, me encantó. Se pasaron, te lo juro, demasiado rica la puta. Tú vas y le dices a la vena que te lleven toda la colección. Ya. Así de simple. Pero cagaste. Pero jodiste. Así de simple. ¿Has tenido decepciones amorosas? Eh, muchas. ¿Cómo? Antes de casarme. Sí, hace 20 años. Después de casarme. Es que yo te fui muy polola antes. Yo me casé a los 27. ¿Tu primer polola que edad fue? Me comí a los 13. Ah, chica. Muchos pololos. Una vez saqué cuenta, tuve 17 pololos. ¡Los conté! ¡Te lo juro! Pero sí, mirá. Empecé a poner a los 13 y me casé a los 27. Alcanza. Pero espérate. De 13, igual, harto. Yo era súper... Harto, pero bueno, te gustaba el deseo. Heavy. Era súper grande de cabra chica. Heavy. Tenía puro amigo grande. Pero caché que la gente, cuando yo hablo de ti, porque nosotros tuvimos una mini entrevista como conversación de más de cercanía, fue cuando hicimos para Samsung una pequeña entrevista que te pregunte. Saludo a Samsung. Los saludamos, por favor. No nos saquen, porque somos los mejores. Exacto. Y la cosa es que yo te pregunté y salió muy divertido lo que me dijiste. Y toda la gente me empezaba a escribir y decir, uy, una, no caché que era así. Es como que, uy, porque obviamente como estaba ahí en prensa y obviamente venía ahí de Canal 13 y encima después ahora todo esto fue al estallido y todo tenía que estar todo así. La gente no cacha que eres divertido. No, pero yo creo que en el matinal igual, soy un poco como soy. Lo que pasa es que... No tanto. No, pero... Es que todos somos, no sé, porque Julio es más divertido. No, Julio no es más divertido. Sí, es más divertido. Tú eres más divertido que Julio, pasa que Julio tampoco te deja el pase tanto, tampoco. Ah, pues no, no sé. Y Julio es más yo-yo-opo. Pero hoy el viernes lo vamos a cagar. ¡Ah! Todos contra Julio. No, Julio es divertido, pero es como... Yo siento que a veces... Es que uno tira la talla más por debajo. Sí. Tenés que como... Igual tenés que tener como un partner también que te tire para arriba. El bandejero. El bandejero, para que te tire una cuestión. Oye, tu risa es muy divertida. Ay, sí, que te rí. ¿Qué me dicen de mi risa y trato de no reírme y me río más? Pero es verdad que es contagiosa. ¿Por qué me pusiste? ¿Entrarías a un... ¿Entrarías a un reality por un millón de dólares? Mensuales. ¿Mensuales? ¿Ah, le ponen? ¿Sabía quién ya? ¿Cuálquiera, po, weón? Mensuales. ¿Un millón de dólares? No, mucha plata. ¿Un reality mucha plata? Sí, por un millón de dólares. No, no, por un millón de dólares. ¿Por tres meses? ¿Un millón de dólares? ¿Tres meses? Esos son mil millones de pesos. No, es 180. ¿Pero un reality a lo tierra brava que sucediste el tiro y decís... ¿Hacían que era reality o a lo gran hermano? Gran hermano. De hecho, a mí me parece interesante el formato de gran hermano. Era muy bien, ¿eh? Se viene el todo. Era reality de verdad, pero de verdad, de verdad. Yo igual me metí en el hermano. ¿No había trampa? Pero a la mitad. Como dos meses podría funcionar. No, estaría afunada, sin pega, no. ¿Pero tú aguantarías encerrándonos el tema de verdad? Sí, porque estaría haciéndome una película en la cabeza y estaría estudiando algo para más adelante. Estudiando como... En mi cabeza. Pero una cosa como... ¿Te gustaría estudiar algo? No. ¿O estudiar cómo de eso haría una...? Estudiar a la gente. Ya. Me gusta estudiar a la gente. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a un programa, yo voy a hacer lo que me van a preguntar. Ya. Así como un ejercicio como de adivinación un poco. Claro. Me pregunto, me pregunto yo, después me contesto, después miro a esa persona y así que me va a atacar, no me va a atacar, me va a decir esto. Va a bajar. Y está ahí preparada. ¿Por qué peleaste tanto en mi matinal con el diseñador de ropa? Porque no me parece cosas que dice. Pero iba ahí preparada para que se fuera al conflicto. No, no, no. Es que no. Yo trabajé con el... Ah, Miguel Ángel Gumbán. ¿Tú peleaste cantidad en el...? No, peleé. Bueno, dos cosas que no me gustan y punto. Ya. Y si tú me hubieras dicho lo mismo que no me parece, te lo diría lo mismo. Pero con él habías hecho el ejercicio y con este no lo voy a dejar de pasar algo. No, no sabía que estaba ahí. Ya. No, no, no le dejo pasar a nadie ya. Ya. Y si no me gusta, en mi opinión, a veces puede salir un poco muy fuerte, muy pesada. Pero es lo que yo en general pienso. Ya. Y porque conozco la situación y porque sé lo que pasó detrás, por eso lo digo así y me tirachuelas. Ya, pero ese es tu ejercicio como ponerte en la situación antes, cachar que vaya aquí. Es súper ávido de ser así. Por ejemplo, contigo, a mí me pasa que tú eres una persona que todavía la gente no te ve como alguien como que yo te lo siento. Y eso a mí me parece como interesante. Ya. Porque si te encuentras simpática, divertida, media falla a veces, a veces no pescás y después sí, como que tenís tú alto, pero en general eres como divertida y la gente no sabe esa parte tuya. Tú podrías hacer un programa de la noche perfectamente cagada risa. Sí, pues. ¿Por qué no lo has pedido? No, no me lo has dado. No, pero yo tengo que... Pero es que igual me pasa que yo no soy tan buena para entrevistar. Igual me haría la tasa de hacer un programa de entrevistar a pura gente como... Pues tú, el tema como del humorista, del chiste en la tele... No, no, pero podemos hacer... Pero un programa de entrevistas... Como la noche es nuestra, como la resistencia. Yo me voy a... Te voy a decir una cosa. Dale. Yo trabajé en Radio Paula. ¿Ya? Hacía un programa que se llamaba... Hacía entrevistas telefónicas, que era la poca vergüenza. Y yo te entrevisté a ti, por teléfono. Y... Hace muchos años. Muchos años. Pero al fondo yo era periodista de noticiero y todo. Y yo en la radio... ¿Te da vergüenza? No. Yo me encantaba entrevistar a gente... Rara. Que era... Entera... ¡Ya! Sí, era una sesión... ¿Por qué sabía? Era una sesión de mi programa que se llamaba Piteados. Piteados. Y me entrevistó a mí. Una periodista, ¿cómo es? No, güey. No sé, pero... Oye, voy a dar el nombre. Piteados. Vamos a notarlo. Piteados. Los piteados. Los piteados. Las piteadas. Los piteadas. Estamos piteadas. Entonces, yo te entrevisté a ti y me encantó porque yo... Te reíste. Y porque me interesa la vida de otras personas, ¿cachai? Y no es como el prejuicio. Ay, era como farándula. Demasiado entretenido a entrevistar a Mamela Día y no sé qué. Y me preparé y me estudié tus cosas. Te preparaste para entrevistar. Sí, pues me leí la entrevista que habíais dado en Revista Paula que era preciosa. Era genial. Salía ahí guapísima y todo. Y como yo trabajaba en Radio Paula, a propósito de eso, yo hice ya quiero entrevistar a la Mamela, ¿cachai? Pero a mí de verdad me interesa. Hay gente... A mí me interesa en la vida de... En la nueva sección, dile a la gente de Canal 13 que vamos a hacer las piteadas. ¿De 13? Vamos al 13, ¿eh? ¡Tres! En Chilevisión. En Chilevisión, el otro canal del Festival de Viña, vamos a hacer las piteadas, las dos solas. No queda nadie más. Sí, y no tanta, no tanta gente. Nosotras dos y vamos a invitar a una invitada todos los viernes. Otra piteada. Otra piteada. Otra piteada. ¿Cachai? O piteado. O piteada ahora mismo. Y son solamente 20 minutos con cronómetro. Me encanta. Desde que llega, desde que se pone el micrófono, ¿cachai? Yo en la Poca Hermosa tenía un cuestionario. A veces lo cambié ahí y todo, pero igual es bueno hacer la... Eso. El 20 minutos y nada más. Y tenemos dos preguntas al aire de la gente. A mí a veces los programas están pauteados, si uno sabe qué preguntar, ¿cachai? ¿Y cómo sería tu programa ideal? Si lo pedimos ahora al tiro a Chilevisión. Al tiro. Están los ejecutivos viendo en este momento. Estamos en nuestro mejor momento. Estamos coreando nueve. Programa ideal en este minuto, yo creo que claro, es entrevistas y no necesariamente ¡Ay, weón! No, entrevistas de verdad, que uno pregunte cosas de verdad, que ojalá no lo hayan dicho en otra parte, pero yo creo que eso es una buena conversación, historia de vida, pero no con el, así como, pregúntenle esto. ¡Que llore! ¿No sé qué? Que tiene que llorar. Tiene que llorar, weón. No, para que aclarar que nuestro programa en el matinal, al revés, se cuida mucho al entrevistado, de que no llore, de que no se exponga. En eso se dice que es súper loco, yo tengo que agradecer desde Chilevisión eso, porque no todos los, las pegas donde yo he estado es así. Hay mucho cuidado en que la persona no llore para no exponerla, ¿cachai? Para no cortar la cebolla. Yo no puedo, una persona que esté llorando, es como, señora, tranquila, no, ya eso ya me molesta, pero bueno. Igual a mí me nace decirle tranquila, ¿ah? No, yo no quiero, no, a mí no, me cargas. Es que yo soy llorona. Ah, no. Tú no. No. Yo, yo. ¿Qué lloráis? Sí, otro. ¿En serio? Sí, soy llorona. ¿Pero porque eres muy sensible siempre? No, no, yo no tanto. Sí. Es la misma razón por la cual tú decís, tú no le gritás a la señora que a mí me dijo vendía mierda al señor, porque a mí cuando me insultan, me dan así, me dan ganas de llorar, me dan ganas de llorar. No, no, me da risa la mira y le digo ya. Claro, en cambio alguien me insulta y me dan unas ganas de llorar terrible. No, entonces no le insulten, ¿eh? Mucho amor, porque si me llores en todos lados a la señorita. ¿Cuál es tu número de la suerte? Siete. Pero todo el mundo, ya quiero saber. Es que no sé cuál es el número de la suerte. ¿Por qué? ¿Por qué el siete? ¿He jugado alguna lotería? No, no juego nada. Es porque uno se lo dice, pero no tengo número de la suerte, ¿cómo voy a saber eso? Pero el tarot soy la torre. La torre, bueno, puede caerse, como puede estar parado, entonces no es ahí. La torre, pero una carta del tarot súper importante. Sí, pues, es como la muerte. La torre es que eres muy fuerte, pero que te pueden votar muy fácil, miren lo que te acabo de decir. Sí, pues por eso. Es decir, es fuerte, pero te dice una hueá y te caí. Bueno, pero es parte de todo. Por eso. Personalidad. Querida Pipu, juega en línea el lugar más seguro para divertirse. Con el código FIERA, por supuesto el mío, obtén 25 giros gratis y 10 mil pesos en apuestas deportivas. Juega en línea el lugar más seguro para divertirse. Así que ya lo sabe, querida Pipu, siete, el de la Monza. Jueguen con el número siete, pero obviamente con mi código. ¿Buscas ganar y divertirte de forma confiable? JuegaenLínea.net es el lugar para ti. Puedes jugar con deportes, casino, póker, maquinitas y juegos virtuales. Gana y retira tu dinero 100% seguro. JuegaenLínea.net es el lugar más seguro para divertirse. Lo que más te gusta es tu trabajo y lo que menos te gusta. Lo que más me gusta es... Tu compañera. No, lo que más me gusta... No, no. No, idiota. Lo que más me gusta es como lo que menos me gusta al mismo tiempo. Ay, qué la pera. Pero en el fondo lo que más me gusta es como uno conoce la realidad, como de verdad. Hoy día en la mañana había una señora que nos decía, Julito Monse, ustedes no saben cómo es el mundo y cómo es la realidad porque están en el estudio de televisión ganando su sueldo. Y tenía razón en cierta medida, pero también nosotros estamos cinco horas con la gente en la calle. Nosotros estamos en la función del estudio, pero nuestros compañeros están ahí. Nosotros abrimos el micrófono para que la gente cuente, nos escuche, nos censuramos. Entonces, nosotros tenemos una dosis de realidad que son cinco horas de realidad. Entonces, no es como que estemos en la burbuja, en la nube. Oye, Chile está increíble, maravilloso. Tienen tres, cuatro años hablando lo mismo y tienen clarísimo todo lo que está pasando. Y este es mi sexto año en el matinal donde tú tenías como una dosis de realidad muy cruda. Y eso es súper bueno porque te sabe y te recuerda todos los días, cinco horas al día, en qué país estás viviendo y cómo está viviendo la gente. Entonces, no es que uno esté viviendo en un mundo de bircipap. Pero a la vez, eso es lo que también se me hace pesado porque todo el día estamos en mucho contacto. El fondo de nuestro matinal es súper de actualidad, súper duro podríamos decir. Entonces, también son cinco horas al día de realidad y eso es súper bueno y es súper psicológicamente a veces se vuelve como una carga, ¿cachai? de como una, claro, una dosis como yo por ejemplo ando súper, sí, es que yo soy súper como y el fondo, por ejemplo, yo he pensado. Entonces, llego a tu casa así como diciendo puta, a la vez. Bueno, llego todos los días. Ah, la mierda. No, todos los días. Por eso tomo té verde. Salud. Llego todos los días. Entonces, y se ve como la reflexión que yo he hecho, que el fondo yo, por ejemplo, me estoy preocupada porque a mis hijos, de alguna manera, les transmito cierta como desesperanza, ¿cachai? Porque el fondo todos llegamos a la casa y contamos nuestras cosas de la vida. Pero estos caros están en uno. Yo te cuento mucho que les cuento todo y bueno, viven la vida, la realidad y todo, pero... No, mis hijos son como muy irrealistas. Entonces, yo creo que de alguna manera están impregnados como de lo que yo les digo que a veces ando medio pesimista y yo digo, ya no puedo transmitirle a mis hijos que tienen 20 años y 22... Que no estudia tampoco, en esto en realidad los chiquillos tampoco. Que esté pesimismo, ¿cachai? En el fondo, porque a veces como que me achaco por la situación. No, y aparte que hoy día la juventud, hablo como las viejas, la juventud, no están ni ahí, huevo. No, porque tienen que estar ahí, huevo, no tienen que luchar porque este mundo cambia. Están ahí con ellos, con lo que ellos sienten. Por ejemplo, antes no me pasaba que uno trabajaba, comprarte tu auto, tu departamento, tus cosas. Los carros no quieren eso hoy día. No quieren eso, pero yo tampoco... No quieren eso, quieren pasarlo bien, quieren estar bien, quieren estudiar, apretar sus cosas, ¿cachai? Sí, pero también tienen que pensar en los otros, pues. Yo soy súper así. No, si... No, podéis pensar en pasarlo bien y todo, tenés que pensar si tenés huevos sufriendo al lado tuyo, tenés que... No, pero eso es la realidad. No, pero es verdad. Y yo creo que uno tiene que transmitir eso también a los carros, ¿cachai? No, a lo que yo me iba, a lo que yo te decía, que creo que uno era más... No sé si es más difícil o más fácil, pero hoy día la realidad de los cabros no es tan cuática como la que teníamos nosotros en su tiempo. Que hoy día los cabros pueden decir, puta, yo no necesito vivir en una casa tan grande. Yo vivo alojado con mi mejor amigo. Son menos materialistas. Mucho menos materialistas. Están mucho más metidos con la naturaleza, con lo que están pensando los demás. O sea, hoy día el sentir de mi hijo cuando yo digo una mala palabra hacia otra persona, es como, weona, loca, ¿qué te pasa? ¿Cachai? Es como ya... Pucha, es que mis hijos son más grandes. Tengo hijos de 22, ¿qué tienes? No, no, 24. Tienen una cosa más como... A mí me pasa otra cosa, como que ellos, por ejemplo, el tema económico, sienten que... Yo cuando empecé a trabajar a los 23 años, sentí que si ahorraba, ahorraba, me iba a comprar la casa propia. Hoy día un cabro que empieza a trabajar con un sueldo de los que pagan ahora, siendo profesional como yo, periodista, no se va a poder comprar la casa propia nunca. Nunca. Y no es porque quieran tener la media casa propia, es porque hoy día de verdad tienen menos oportunidades. Entonces es duro para ellos, ¿cachai? Y les pagan como las... A la gente le pagan como las weas, le pagan como las weas a los cabros jóvenes, le pagan como las weas... ¿Cuánto podría ser tú, un tú? Este año llega a los 500 lucas, esa es la legal. Es que hoy día vay al supermercado y compráis dos weas para la familia y te salen 60 lucas. Yo tengo un buen pasar, soy una privilegiada y de verdad uno dice, oye, ¿pero qué onda el supermercado? ¿Me dobló la agustión? Bueno, obviamente que para mí no es... La ventina, el tac, la agustión. Claro, ¿cachai? Entonces uno dice, ya, yo lo puedo pagar, me... Nada, vamos a abrir una parcela, yo creo que vamos a abrir una secta. Vamos a plantar. Bueno, yo creo que a veces, por eso los cabros a veces hacen eso. Pero si eso... Dijo, ¿sabes qué? Me salgo esta agustión, chao. Una parcela con cinco amigos, tenéis mil metros cada hueón. Siempre tienen que trabajar, no sé, que planten los tomates y se conformen con comer... Con la lección y el tomate y la cebolla, no. Yo no me conformo con eso, yo no puedo. No, ¿por qué? ¿Placer culpable? El brillo. El brillo. No, yo no puedo, no puedo. Placer culpable, ocho mil quinientos, pero tomar y comer. Pero también es lo único que me interesa. Ah, entonces... Es un placer. Dicen que uno puede tener en la vida como dos vicios nomás. Ya, o comer o tomar. ¿Es que un vicio es comer? No, no comís como chancha. No, no como chancha, no, no. No, pero igual a veces me gustaría comer más de lo que como. Y tomar menos. Y tomar menos de lo que tomo. ¿Has tenido alguna vez esas cuestiones como de citas de... ¿De Tinder? No, pero tuve cuando recién me separé un par de citas ciegas. Ay, me estás... Sí, tuve tres, como tres citas ciegas. Qué terrible. Pero una me resultó. Y anduve con el compadre. Ya, pero cuéntame que yo me encantaría tener una cita ciega, pero... ¿Nunca he tenido una cita ciega? Sí, sí, he tenido. ¿Qué cita ciega? No sé. Pero cita ciega es como que tú no conoces a la persona, tú la ves por WhatsApp nomás. No, el fondo citas ciegas es que un amigo te dice... Oh, tengo una amiga que anda... ¿Por qué no salen ya? Y el compadre te dice... Hola, Monse, soy XX. Ah, sí. El no sé qué me habló de ti. ¿No estás equivocado? El no sé qué... A ver, a ver, a ver, a ver si te va a la memoria. Entonces citas ciegas. Citas ciegas, pero que llegáis al restaurante y no te conoces, pues. No, a ver, citas ciegas a alguien que te escribe un día X y tú seguís una conversación como de un mes sin verse, sin nada, sin nada, sin nada. Pero ¿tienes referencia de esa persona? Sí. Te dice, soy amigo de mi amigo o mi amigo me dio tu teléfono y el amigo te avisó que te iba a llamar. No, no, me avisó el amigo, pero me escribió. Ya. Pero es la ciega igual. Es la ciega igual. Las tradicionales citas ciegas es cuando te hacen como gancho. Sí. Y te dicen ya. El amigo pasa los teléfonos, amigo común, y el compadre le empieza a llamar y al final se juntan en un restaurante y salen. Ya pasó un meditante y nos juntamos. No, yo he hecho cita ciega y me invitan a salir al tiro. Ah, vos sois rápida. No, pero no tengo, no, es como, oye, salgamos a comer. Ya, no, pero es que él vino para acá y ahí lo conocí. Era de otro país. Esa es una cita, por. Era, 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 pero era de otro país. Ah, no sabés lo que yo tenía, no, es que me acabo de acordar con este, en este hotel en Providencia. ¿De qué? ¿De qué? ¿De aquí, Citramón? No, en este, es que cuando yo era soltera y periodista, igual, no sé, pues 20 años, 21 años, a veces te pasaba que entrevistaba ahí a alguien. ¿Y te gustaba? Y después te pedía el teléfono, ¿cachai? ¡Ay, weón, a la cabeza! ¡Qué triste! Y me acuerdo que en un hotel de Providencia entrevisté a unos bailarines de una compañía de danza contemporánea. ¡Epa! Esta es que estás así, la weón, la señora caché. Nunca me voy a olvidar, eso fue demasiado. Y era de una compañía que se llamaba Momix, que era como muy tanquilla, hice la, ya, y lo entrevisté y todo, y terminé la entrevista y era un bailarín austríaco. Era guapo, pero era bien petaco, chicoquito era, pero bailarín, igual tenía como músculo, ¿cachai? ¿De qué te pasó algo? Entonces, y me pidió el teléfono al terminar la entrevista. ¿Él? Te estoy hablando de la época, el teléfono fijo. ¡Concha, weón! Y se lo di, pues, no, no, me pidió el teléfono. Bueno, me llamó al teléfono fijo de la oficina, su manager, y me dijo, oye, no me acuerdo cómo se llamaba, Liam, quiere saber si te puede llamar. ¿Y tú qué hiciste? Sí, pues. ¡Ah! Sí, estaba soltera, estaba soltera. ¿Y saliste? No, es la weón más divertida que hay. Liam. ¿Pero hablaba, en qué idioma hablaba él? Hablaba, él era austríaco y solo hablaba inglés. Y yo no hablo tan bien inglés. Y la cuestión es que salí con este, ya, y dije, ¿qué hago? Y estoy hablando de la época que no había Google ni nada. Entonces, y yo partí con mi diccionario, Laruz, inglés, español. ¡No, pero qué va! ¡Ah, sí! ¡No, lo perdíamos la roja! Y de repente nos juntamos en un restaurante en Bellavista, que ahora no existe, en Bellavista, que era como taquilla. Y yo me siento y pongo el diccionario arriba de la mesa. Pero esos guatones, esos diccionarios así gigantes, te ponís como nos reímos. Entonces, te tomabas de las copas, empezás a hablar y a sacar las palabras de antes. ¡Ah, pero vos sos igual brava! Y la verdad, y durante buscábamos la palabra y como era inglés, español, él buscaba en inglés y en español. ¿Qué palabra buscaste? ¡Ah! ¿Qué significa? ¿Qué significa sex machine? No, cacho. ¡Ah, no, cacho! Bueno, y ahí, espérate, fuimos a hacer una guay muy divertida, porque ahí nos fuimos, después de eso nos fuimos a bailar a La Oz. ¿Te acordáis? La Oz, que era en Bellavista y todo. Sí, que nunca fui, pero me dijeron que era buenísimo. En Chucrema, sube arriba y todo, y te morís la vergüenza, que de repente empezamos como a bailar. Y el baile increíble. Y este guay es bailarín. Concha, no, 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 me da vergüenza. No, al revés, todo mal. ¿No bailar? Tú bailás ahí, la guay. No, este guay pensó que esta guay era la función de Momix. Me quería... Me quería morir. Me quería morir. Bueno, sí, me imaginaba. La voz se va... Y este guay no era así como... Y dije, este guay es un petajo. Bueno, es mino, chileno, está aquí, bailando así. Y este guay... ¡Ah! Hasta el chuelo. No, no, no. Me miraba solo y decía, trágame tierra. ¿Cómo le explico? No, es como de Momix, internacional. Hueona, no, no, no. No, 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 no. Ay, fue terrible. Pero bueno, igual fue... Igual me sirvió para anécdota. No, pues después de esa bailar matá. Esa bailar era para matar a cualquiera. ¡Qué monillento! No, es avanzoso. Aparte que es raro que sea un bailarín. Que baile bonito así, baila ahí un rato. Pero estar... Estar haciendo la coreografía... Es como Momix se anima a un cumpleaños. De danza artística. No, no. Claro, es como que yo me ponga a entrevistar en el cumpleaños. No, matamos. Locura más grande que ha hecho por amor. Y no bailar con el huevo. No la puedo contar, pero he hecho viajes. Ah, pero viajes. He hecho cosas que no sé... Claro. Impulsos. Esta es como yo. Sí. Es falladita. Como una cosa como... ¿Voy a ir a comer con una persona y chau? Me tomé unos copetes y todo. Despegar.com Ay, que despegar me mande pasaje aprovechando de todo. Sky, sky, sky. Sky, sky. Sky que te mandaba al tiro. Sky, sky al tiro. O sea, está ahí como tomando tu copete. Sky.com Exacto. ¿Y qué haces? Y me fui, po. De viaje. Listo, se acabó la anécdota, no puedo contar. ¿Te volví por el día? ¿Te volví al día siguiente? No, fue una vez que me pasó nomás. No, pero no fue cerca, fue muy lejos. ¿Queréis una power, queréis nomás pacán, queréis comer? Sí, sí. Es como que la tengo anotada como en las locuras de mi vida. Nada, muy bien. Yo lo he hecho. Es entretenido. ¿Mayor vergüenza que has pasado? N. Pero se me han caído los pantalones, se me ha caído la falda. Me quedé en calzones. No. ¿Dónde? ¿Los Molls? Ah, la del Moll que te le va a caer la falda. No, yo estaba embarazada. Esa es la Renata Bravo, le pasó lo mismo. ¿Cómo? Yo iba camino a la feria embarazada. Ahí en la... ¿Y por qué anda en el gusto de la falda? Porque, cachai, cuando uno está embarazada, le sacáis el elástico a la weá. No, weón. Este pantalón está con elástico. Yo tenía una falda con elástico, ya no es. Entonces, le corté el elástico y me la puse arriba de la guata, cachai. Después te aprietas, entonces la poní abajo de la guata. Y la guata estaba de ahí. Y estaba con pantillo debajo. Y de repente, como que no puedo caminar, miro y la falda estaba en el suelo. No las sentí. ¿Y las panties? Y la panty. El poto al aire con la panty. Ah, no. ¿Y te vio alguien? Me vio una... Venía una familia. Esa... Es que tú... ¿Vas vi en la... Yo vivía allá en Fleming? ¿Donde vivían tus papás? Y yo fui a la feria de Paul Harris. Sí. ¿Ya? Y era en una calle larga, 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 que no había como esquina. Entonces había que caminar por una calle y venía una familia con mamá, papá, niña, un coche. Y te vio la puto pelón. Y me vieron así. Y era tan la vergüenza que yo, cachai, que me hice la alesa. ¿Pero por qué te mames como que te bloqueas? Y obviamente me fui a mi casa a llorar. Ah. ¿Por qué me ha dado esto? ¿Tienes un Instagram o dos? Tengo... Tuve... Cuando empezó Instagram tenía el mío personal. ¿Ya? Y al poco tiempo me puse el Instagram público que es el único que ocupo. Ah, pero tenés solo uno. Solo uno. La-Monse Álvarez. Síganla, por favor. Por favor. No podemos ponerle que sepa que la gente lo siga porque vean ese día. Estoy aburrida de Instagram. No diga eso. No, que quiero como que... Es que ya me adelanta mostrar... Ah, aquí estoy como que ya... Ah, ¿quieres otra cosa más? Quiero hacer como otros contenidos. He hecho con otros contenidos. Ya. Eso es para otro programa. O sea, ¿están llegados mensajes con chino alguna vez? Sí. En Instagram llegan nenes. Mi hijita es rica, eres tan rica. Quiero como... I want... I want es buena onda, pero como quiero conocerte. Eres tan rica. ¿Se le gustó de Calito? No. ¿Calito no se lo sé? Es que encuentro que... Igual es como... No, no, no. No confío en un compadre que te manda así como... Pero a ver, si ayer lo que es interesante, tú lo abrí y lo mirás. Sí. Bueno. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Tiempo. Tiempo para hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo querís? Tres horas diarias de paz. Ah, tres horas... Ya, bueno, bueno horario. Tres horas diarias de paz. ¿Has llegado a tu casa para estar tranquila? No, llego como a las tres, pero siempre hago cosas que tengo que hacer. Me falta tiempo y disciplina para hacer ejercicio. ¿Ah, tú quieres hacer ejercicio? Sí, es que estaba media lesionada, entonces ha sido un año malo el año pasado. Este año ya estoy más en forma. ¿Te gusta el deporte? No, me gusta tanto. Me gusta yoga y no puedo seguir haciendo yoga. ¿Por qué? Por un tema de lesiones, no me hace bien. ¿Y padre, nunca hay juego para él? No. Es que como veo mal, no le chunto mucho a la pelota. Ah, sí, mejor no puede. Pero yo juego súper bien paletas, ¿podrías jugar para él? Ah, si juegues paletas, juegues increíble para él. ¿En serio? Sí. Porque amo las paletas. Sí. Si juegues paletas bien y soy seca, ¿quiere decir que para él puedo...? Ya, no soy seca, pero me encanta y no soy tan mala. Ok, muy bien. ¿Sueño material por cumplir? Sueño material por cumplir, poder decidir ya a partir del próximo año. No es que pueda dejar de trabajar, pero realmente puedo tener una pega que gane mucho menos y estar tranquila. Sueño material por cumplir y decir hasta ya, no trabajo más. ¿Cuánto tiempo te da más para estar en un matinal? Porque es un desgaste físico y el médico. Sí, es heavy. Porque hay días que digo, estoy demasiado cansada, no aguanto más. Y hay días como hoy día que digo, puta, qué rico estar aquí, ¿cachai? Entonces, soy muy contradictoria. Ah, soy como yo. Un día estáis bien. Sí, muy contradictoria. Entonces, hay días que me encanta y hay días que digo, chucha, estoy agotada, no doy más. ¿Ojito más raro que tienes en tu casa? ¿Ojito más raro que tengo en mi casa? Bueno, la placa de relajación de los frenillos, igual es mataz. ¿Usai? Sí. ¿Quién no usa placa de relajación? Yo no. ¿Viste? El laberito usa. ¿Yo diría usar? Obvio. ¿Sí, pero te duele la mandíbula? No. No, entonces no. Entonces, realmente como que yo estoy durmiendo y pobre Galito se ha vuelto y se encuentra con la, porque uno se la saca en la noche. No, no, no. Dormida. No, 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 no. Entonces, como que la... ¿Tienes con pijama? ¿Tienes con pijama? Duermo con una polera y calzones. Ah, sexy. Sí, igual. Sí, bonito. Sí, porque igual, sí, es bonito, sexy, me gusta. Lo más caro que te has comprado. Yo creo como que el... ¿Una cartera? ¿Un lente? No, es que no me gustan las carteras ni eso. Ah, ¿no te gustan eso? No, no me gustan ni las carteras, ni los lentes, ni los perfumes. Me compro, me encanta. Ah, sí, los antiojos que tengo son caros. Y me los compré hace cuatro años y decían... ¿Hace cuatro y los tenís? Sí, porque la gracia de comprarse cuestiones caras es que uno no las pierde. Puta yo, sí. Ah, ¿te gustan los lentes grandes? ¿Y su Jackie O? A mí me gustan, pero ya no me gustan. ¿No? Entonces hay uno más taquito. Ahora lo mucho más chico. Este es muy clásico, ¿cachai? Sí, clásico hace años 90, güey. Sí. El noventero me encuentro que no pasa de moda, me encuentro que resiste bien el paso del tiempo. Te voy a prestar un par de lentes así. Yo les presto lentes a mi amiga y conmelo de vuelo. Ya. Pero esto me gusta que eran caros y no los he perdido. Acuérdame que él viene, voy a ir al latinar y le voy a dar unos tres lentes que son así que yo ya no los uso. Entonces prefiero que en vez de estén acostados en la casa, estén los presos. ¿Cuánto lentes tenés tú, mamé? Como doscientos y tantos. ¿Y todos los días pensáis cuál me voy a poner? No, ya como que perdí ya. Es que ha chaguando a la gente. Estoy en un momento de mi vida en que ya estoy perdiendo como la noción de muchas cosas. Y no está bien. Por eso necesito retirarme un rato. Porque tengo tantas cosas que digo ya me da lo mismo y no, me tiene que dar lo mismo. ¿Y tú tenés lo que querís? Todo. Ya. Y lo que no tengo, lo voy a tener. Pero, por ejemplo, ¿querís tener más cosas? Siempre. Pero no solamente para mí, porque me gusta ayudar a la gente, me gusta que estemos felices, me gusta ganar plata, me gustan mis cosas, entonces como... No, necesito bajarme un poco del poni. Estoy muy a agrandar. Pero es una cosa mía. Y tampoco que me vaya a agrandar, pero yo me siento así. Ya, pues si uno sabe. Es decir, cuando uno empieza a sentir que lo que me pasa a mí, si no tuviera todo lo que tengo, andaría infeliz, creo que ahí está el switch. Es que siempre quiero más. Me encanta. Es que igual lo paso bien, bueno, así yo disfruto. En Madrid yo no quería venir para acá. O sea, me voy a dejar plantar. No, 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 te voy a dejar plantar, te voy a decir, veámonos otro día. No, yo me voy a organizar. Pero, ¿cachai? Pero eso me pasa, porque la verdad me dicen, bueno, los tiempos no son solamente los tuyos, somos todos los médicos ya, sí, ya también. Pero estaba tan bien jugando pádel, que igual no vale, no es plata eso. Bueno, estaba tan bien. Pero es que tú podías hacerlo, es que me otro que igual tú dispones de tu tiempo una, es súper rico la pega que tenía ahora. Sí, por eso me gusta. Y me estoy arrojando la cabeza porque esto era en mi casa, bueno, una ordinaria. Lo más raro que... Esto es ginger, no es nada champaña. ¿Por qué estás entonada ya? No, fíjate, tengo buenas... ¿Por qué no te doy una copita más? Un té verde. Sí, hoy un té verde más, Berito, para las dos. ¿Estás con la menopausa todavía? Berito todavía está con el bolchón. La Vera es tu primera invitada para el programa que tengáis de las menopausas. Obvio. ¿A qué le temes? Le temo a... Le temo a ir a la vejez ahora. ¿En serio? Sí, porque mi mamita estaba como más mal. ¿Qué tiene tu madre? 91. Ah, o sea, tú voy a brillar esto. A ver, buena conclusión. Sí, son los... Entonces también me pasa un poco que... Ella está súper bien, pero... ¿De cabeza está bien la...? Perfecto, perfecto, perfecto. Y a veces el cuerpo no la acompaña, entonces siento que ella... No quiere depender de nadie. Entonces eso me pasa un poco como que empatizando con ella la entiendo demasiado. Y al estar con ella, siento que eso me asustó. Puta, sí, la vejez yo creo que es una parte importante. ¿Sabes que yo le tengo N miedo a la soledad? Ah, bueno, es que ese es mi miedo. Sí, no me gustaría ser una viejita sola, me mato. ¿Pero tú crees que eres sola? No, pues, pero no me... Pero le tengo miedo a eso, como que le tengo miedo a la vejez. Versión soledad, pobreza, salud. Yo siempre he pensado que cuando te miras a la gente en la calle vulnerable, sola, cabros, abandonada, todo eso. Creo que es tan importante una base familiar en todas las cosas. Cuando tú estás sola, yo digo, bueno, amigo, me muero. Que nadie te vaya a ver. Que no entiendes cuando estés sola, que estés llamando a una amiga. Aló, no, estoy ocupada. Uy, una sola, yo me muero. No me tendría que ir a un bar, pero bueno, ya hay cierta edad que tú no has que ir. Tú a un bar a sentarte porque no te hables. Obvio que no, porque además que a veces te sentís más sola, ¿sabes? Es como ridículo, la vieja sola. No, me muero. No, además que la soledad, claro, como que al fondo, cuando estés más viejo, que te vayan a ver. No, no, no. No, pero eso no va a pasar. Eso me da susto, la soledad. Lo más raro que sabes hacer. Déjame pensar, déjame pensar. No había un ojo. No. De, ha sido un, no sé. Lo más raro que hago. Sí. Bueno, si lo conté en el matinal. ¿Qué? Que duermo con los brazos arriba. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí duerme así, güeyona. ¿Cómo voy a dormir así? Pregúntame, no, y mi hijo indignado es porque lo había contado. Porque dice, mamá, para mí esta güey es un trauma. Tenemos que ir a bajarte los brazos. ¿Tú duermes? Espérate, tú estás, ya está en la cama. ¿Estás así? ¿Tú duermes así? Peor. Estoy acostada, estoy acostada y duermo así. ¿Y tú cachai que estoy durmiendo así, estoy así? Porque algo aco, como que parece que me relajo y se me suben los brazos. ¿Y Carlita qué te hace? Bueno, todos se cagan de la risa, Carlito, la otra pareja. Me dicen que, es decir, toda la, entonces realmente estoy así y se despiertan como con algo al lado, ¿cachai? Y están así, y llaman los bajos. Mierdas, ¿y eso? Gracias. Entonces no dormís bien. No, tengo cualquier cantidad de trastorno en el sueño. Ahora me acordé de algo. Cuando yo me fui a hacer, eh... ¿Hiciste en la hueá del sueño? Sí. Me fui a hacer la cuestión, me fui a hacer la cuestión de, no el sueño, me fui a hacer la cuestión del cigarro con Nacho Gutiérrez. ¿Que hubo una hipnosis? No, sí. Y me daba un poco de asquito que me hablen al lado, entonces yo no soy muy como de mucha piel y que alguien me hable y si no tengo confianza. Y la cosa que ese día el caballero me habló todo el rato y lo único que me acuerdo es que me decía, saca tus cosas, saca, 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 saca. ¿Quieres una hipnosis? Hipnosis. Y yo en un momento te dicen, de verdad, estoy así, estoy así y me hace que tengo que tener las manos como tú dormís, po. ¿Ya? Y en un momento... No, pero yo dormí así, po, fami. Ah, peor la hueá. Sí. Entonces, cuando estoy así, en un momento estaba como durmiendo, estoy así y se va y él me hace así. Y yo llegaba a hacer las manos así, para tener conciencia de lo que me estaba hablando, porque si no me quedaba dormida, po, bueno, si estaba así y estaba dormida. Ah, para no dejarte hipnotizar en el fondo. O sea, hipnotizar estaba, cuando yo tenía las manos aquí, yo estaba consciente de ciertas cosas que me escuchaba, pero cuando yo llegaba aquí es que decía que ya estaba durmiendo, estaba raja. Claro, claro. Y eso me enseñó él y me pasa a veces cuando escucho música en la noche que estoy así, pum, y cabeceo, ¿viste que uno cabecea? Sí. Ya perdí la noción de lo que estaba hablando. Entonces, cuando tú hacía esto, que está ahí arriba, nunca voy a dormir tranquila, po, weona. Claro. Te trato así. No, si tengo, heavy. ¿Y aunque tengo que hacer pastillas? No, paso periodos, ¿cachai? Había pasado un buen periodo y ahora cacho... Es más rara de lo que yo pensé, cuando me... No, no sé, heavy. Es heavy. ¿Voy a estar cuánto rato así? No, no sé. Estar con los fentanilos, los fentanilos. Soy, soy, no, y me pasa que estoy como relajada, igual tiendo como a subir los brazos, pero termino, por eso me duele el cuello y todo, porque vuelvo con los brazos así. Sí, te tensa. Súper tenso, ¿cachai? Pero es una hueá muy rara. No, brazos acá, eso no tiene ni celulitis, ¿no? No. En contra. No, es pacán y sí. Pero yo creo que... ¿Y no te habéis visto eso? Sí, porque yo he tenido trastorno en el sueño toda mi vida y como que no he pescado y ahora voy a pescar, porque ya la hueá... ¿Tú palabra favorita? Eh, hueona. Obvio. ¿Hueona? Hueona. Es que si en el fondo yo... Yo, mi vida son mis amigas. ¿En serio? Sí. Acabo de llegar siete amigas, todo el fin de semana nos fuimos solas. ¡Qué rico! No, lo pasamos. Pero va a cambiar. Nos bañamos en pelota en el mar. Estábamos en una playa sin nadie. ¿Qué? Nos bañamos en pelota porque estábamos en una playa sin nadie. Aquí en el norte. Nada. ¿Y está bailada o con sal? No, con sal. Es decir, agua de mar. Dicen que cuando uno se baña en agüita con sal queda virgen. ¡No sabía! ¿Mi abuela decía eso? ¡Ay, qué divertido! ¿Cuál es tu comida favorita? La comida salada, de partida. Es decir, feliz un lomito para el tomate. Feliz. Ah, ya estábamos. Un chanduchito, sí, feliz. ¿Cómo te ves en diez años? En diez años me veo encontrando alguna beta periodística que no sea tan contingente. Lo decir antes, menos de diez años, por caso. Claro, pero una cosa sí, claro. ¿Estás endeudada? ¿Endeudada estás? Estoy endeudada, sí. ¿Lo más raro que ha buscado en internet? Eh, no, no lo voy a decir. Porque yo... ¿Qué? No, porque son cosas realmente raras. ¿Qué raras? No, son cosas raras. No, lo pienso decir. Lo pasa a la sitio. ¿No es cochino? ¿Ah? ¿Cochino? Es raro más que cochino. ¿Viste a la identidad? ¿Viste porno? No, no veo porno hace mucho tiempo que tú habéis visto porno. Bueno, me encanta. ¿Sí? ¿Ya? Sí, me entretenes. Sí, voy a ver porno hace tiempo que no veo. ¿Tienes algún ídolo? Eh, sí, tengo N ídolo. Dame una y una. Pero, pero como aquí tengo ídolo, mi ídolo, como son como de la música también. ¿Qué me gusta? La música, me gusta la música negra, me gusta la letra Frank, me gusta eso, son mis ídolo. Ay, también me gusta esa música, muy bien. ¿Primer sueldo? ¿Primer sueldo cuánto gané? 350 mil pesos. ¿Ese fue tu primer sueldo? Sí. Ah, no, mi primer sueldo fueron 45 mil pesos, clase gaña, repartiendo volante, séptimo básico. Al mes. Muy bien. Yo empecé a trabajar en séptimo y nunca perdí. ¿En serio? Siempre he trabajado toda mi vida. ¿Tu papá te daban permiso? Ah, no, mi papá siempre me daban permiso, sí. Lo que querían es que mis papás eran muy bien sentidores de que uno trabajara. Lo más raro que te has comido. Lo más raro que he comido, fugu. ¿Fugu? Pez globo. Japón. Me estás les... Pero el pez globo que uno ve como... Que te voláis. La zorra. ¿En serio? No, Dere, que atención con esto. Pez fugu en Japón haciendo reportajes, ¿tomo? ¿No podés poner el molito abajito para que la gente sepa así? Pez fugu, el pez globo, que si te lo comís mal, te morí envenenado. Si te comís los interiores que tienen como una toxina, te morí. Ah, es grave. Si tenés que ir a un restaurante que te lo preparan y que te dan como un certificado de que el chef es como acreditado para pez fugu. Y te muestran los interiores porque no te vaya a comer eso. Ya. Lo que no te dicen, pero yo había leído a Anthony Burden antes de ir. Yo te lo maté, obvio. Ah, claro. Y que te bola y yo estaba comiendo. Pero te bola y así como que fuera marihuana. No, estaba como así. Y de repente miro al camarón, te lo juro, esta hueá es verdad. Y lo miro y le digo, está ahí huevo hermoso, huevo. Ah, te lo juro. Ese fue el primer paso. ¿Pero la bola es rica? La raja. ¿En serio? Exquisita. Porque es como una sensación de sensibilidad y de felicidad. Es como eso. Porque el fondo fue todo como todo. ¿Hay pez globo? No, no hay. Aquí no deben haber pez. Entonces que tú vas al acuario y el pez globo es el que se infla a veces, ¿cachai? Sí. Cuando es como que se siente atacado y todo. ¿Y el pez globo es un globo globo de verdad? Sí. Es un pez que está normal. O la punta de la cara es como globo porque yo sabía que era como esta parte más flaca y después estaba... Es que está desinflado y si tú lo asustas o algo, se infla para defenderse. Y ahí es un globo con el hocico. ¿Un globo corto globo? Que osí y globo. Es el pez globo. Qué interesante. Eso no me gustó. Viste, podemos también hacer un programa de viaje. Vamos con reflejo. Aquí está. Ah, ¿entendiste? ¿Qué cosa? El reflejo y te digo una palabra y tú dices lo que tú piensas. Ah, ya. Como asociación libre, ya. ¿Cómo se dice? Asociación libre. Asociación. Asociación libre. Lo voy a anotar. Porque es más que tu poco que lo otro. Sí, más que reflejo. Ah, más que reflejo. Asociación libre. Libre. Ok. Gino Costa. Simpático. Sexo. Rico. Matrimonio inglés. Lo juge mucho. Alcohol. Necesario. Amor. Más que necesario. Viajes. Lo máximo. Roberto Cox. Un amor. Reality. No. Dinero. Ni tanto. Orgasmo. Necesario. Julio Cesar. Amor. Evelyn Matei. Respeto. Rodolfo Carter. Ay, me gustó con Rodolfo Carter. Que hoy día me agarré con él. Ah, pero de qué te agarraste con él. Rodolfo Carter como despreciativo de uno. Gabriel Boric. Gabriel Boric. Carisma. Felicidad. Cada día un poquito. ¿Por qué le aplauden como que fue una periodista así como que fue en la opra? Es que en la opra se fue en la opra. Es que en la opra se fue en la opra. Oye, oye. Vamos con el... ¿Sabes que esta es calificada para el programa de sexo sí o sí? Muy buena buena. ¿Te gustaría trabajar un programa conmigo de sexo para YouTube? Pero así... Pero de verdad. Pero de verdad. Así como que entre serio y divertido. Es como lo que tú estés haciendo con tu tema de los chiquillas. Estás como de la menopausa. Yo hice un programa de sexo con el canal Rock and Pop. Yo hice un programa de sexo que fue súper bueno. Puta. Yo estaba embarazada en la Rita hace 21 años. Es que me gusta. Tengo ganas de hacer un programa. Pero más allá de la experiencia que uno tenga. Es como tener profesionales y saber y sentir y educar de ciertas cosas. Y cagarnos de la vez igual. Sí, obvio. Ay, gracias, López. Noche flamenca el 22 de marzo. Hay que enterarte el flamenco. ¿Y arriba? Eso tengo ganas de saber. Y fui a una clase flamenco. ¿Y? Es más difícil que no sé qué. Sí, porque quieres. ¡Umm! Esta cosa como verdad. Sí, pero más que uno piense que llegar y zapatear. No, no, no. Así que ya los quiero invitar a todos entonces al Hotel Nodo Noche Flamenco. ¿Quieres venir con tu marido el 22 de marzo y una amiga? ¿Igual? A las 20 horas es un horario tranquilo. Igual, rico. Comir rico. Pero con sígamos lejos. Sí, con comía. Con comía. Dos matrimonios. Ella con su marido, con su futuro marido y otro amigo. Yo no me voy a casar. Ah, ¿no te vas a casar? No, es que me gustan las fiestas, por eso me casaría. Ay, mira, ¿qué pasa? Si el hombre va y te entrega un ramo de flores en algo sorpresa y en un lugar bonito y te lleva una guapa tan bacán y te pide matrimonio, ¿no te voy a casar? Ay, como que no está en mi registro esa versión de hombre. ¿Por qué no? Porque soy distinta. Ay, yo quiero sí, yo quiero casarme, quiero una fiesta, quiero todo bacán. Yo quiero una fiesta, todo. Yo feliz que me pasara eso. Y quiero el mal cariño. Mira, la única vez que me casé yo pedí matrimonio, así que... Eso para otro programa, chao. Adiós, nos vemos. Besos los queremos, people, adiós. Besos.